La obra adquirida para esta colección pertenece a la serie Artificios. Hace referencia al origen de los fuegos artificiales. Estos estarían relacionados con el uso de la pólvora como arma de guerra en un principio, para más tarde de venir en espectáculos de festejos, fiestas, celebraciones, jugando también con la etimología de la palabra artificial o artificio. Esta serie de dibujos mostrarían estos estallidos de fuegos artificiales o explosiones de bombardeos nocturnos. Dos conceptos o realidades, la guerra versus la fiesta, en un mundo cada vez más polarizado, más extremo. Mi obra la encuadraría dentro del movimiento arte pop, aunque a veces pueda tener tintes más políticos o duros, pero si me inspiro en la vida cotidiana y en los bienes de consumo de la sociedad actual, la política estaría intrínseca, ya que el ciudadano sería un miembro activo de la misma. No me interesa reflejar en mi obra el pasado ni el futuro. Quiero reflejar mi tiempo y ser un poco reportero de la época que me ha tocado vivir. Suelo transitar del paisaje natural al paisaje urbano y con ello hacer el análisis de la cultura popular a través de los objetos que la misma produce y consume. SILENTACIÓN Gracias por ver el video.